Espanol es fatal Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal Yoan y Raffo TV, soy Yoan Yo soy Raffo Chicos, en este episodio vamos a responder unos comentarios de ustedes Bueno, sobre cómo aprendí el castellano Así que hemos venido aquí al Parque Reducto Número 2 Un poquito para cambiar el ambiente Sí, es muy muy bonito Lleno de verde como tiene que ser un parque Chicos, antes de venir a Perú Pues yo no sabía nada de español Eso lo había dicho en otro video De cómo una china llegó a casarse con un peruano Si quieren ustedes ven este video Puede entrar aquí, este enlace Absolutamente nada de español Quizás hola, pero de ahí hablar, entrar en una conversación O incluso comprar algo en una tienda No Bueno, en ese tiempo cuando aún yo estaba en China Y Raffo en Perú Hemos tenido bastante videollamadas a través de Skype Sí, pues estábamos todo el día en Skype nosotros Sí, prácticamente Todos los fines de semana Entonces un día se me ocurrió preguntarle a Raffo Raffo, ¿puedes enseñarme unas palabritas en castellano? Estas son las primeras dos palabras que aprendí en castellano Madre y padre Cuando apenas aprendí estas dos palabras Yo fui corriendo a mis padres para enseñarles Qué cosas había aprendido Mamá, mamá, mira, ya te puedo llamar en castellano Y papá también Estaba muy, muy emocionada Entonces en ese tiempo yo estaba pensando Si todas las palabras en castellano fueran como estas dos palabras Sería súper fácil, ¿no? Castellano Sería súper fácil, ¿no? Castellano Pues Pobre ilusa Bueno, fue toda una ilusión hasta que llegué a Lima Y se dio cuenta con la realidad Y más tres Entonces en la primera semana casi prácticamente no hablaba nada de español Yo era muda, ¿no? Bueno, increíblemente, ¿no? Era muda Claro, no hablaba el español pero igual nos comunicamos en inglés Pero la idea era que aprendiera el español, ¿no? Para poder desenvolverse acá en el país Hasta que un día Rafa pasó por una avenida y vio que había un montón de asiáticos Estaba saliendo de un edificio Se puso a buscar Ah, parece que era una academia donde se podía aprender inglés Y además el español para los extranjeros Fuimos a averiguar y luego enseguida me inscribí Así es Y empezó a estudiar español con un montón de extranjeros también Así fue inicio de mi aprendizaje formal en castellano Pero parece que tampoco era algo muy fácil Porque los primeros meses era un periodo súper frustrante Solo hablaba en la clase Y no me atrevía a hablar en la calle O inclusive con los amigos peruanos Porque me dio mucho miedo y vergüenza porque no hablaba bien Hasta que un día me pasó algo ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¡Eh! ¡Eh! ¡Disculpe! ¡Disculpe! Sí, dime ¡Cuándo te puso! 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 Exactamente ¿Cómo lo que han visto ustedes? Eso me ha pasado a mí Entonces a mí me parece que era algo muy chocante Estaba muy muy determinada en ese entonces Yo no quiero que cuando salgo a la calle La gente me diga ¡Guau! Tu español es inentendible Y es fatal No sé qué Además yo quiero decirle a todo el mundo Que no es que todos los chinos no podamos pronunciar la R ¿Hablan de la letra R? Sí Pues de repente un día No, empecé a hablar, pronunciar muy bien esta letra R Hasta que me emocioné tanto Le dije, Rafa, hay que grabarlo Porque yo no sé si el día siguiente te puedes dormir Después de despertarme el día siguiente Voy a olvidar todo No me va a salir nada Así que hemos grabado cuando yo pronuncié la primera R Es el momento único, por favor, ¿no? Sí Pues en realidad, aunque mi español estaba mejorando Pero aún me dio un poquito de miedo Tampoco tenía mucha confianza en mí misma para hablar el español En frente de los hispanohablantes En realidad no eres la única Creo que nos pasa a todos con cualquier idioma Con cualquier idioma nuevo, ¿no? Entonces, a mí me parece que en ese caso La mejor manera es practicar el idioma con los demás extranjeros Por ejemplo, con mi compañero de clase Cada vez después de la clase nos reuníamos en una cafetería para lorear Sobre todo, entre las chicas hemos rodeado un montón En ese tiempo tenía amigas de diferentes países De Alemania, de Mauritania, de Hungría Y de diferentes sitios Y la única manera de poder comunicarnos es utilizar el castellano Así que esa es una manera muy buena Que no va a pasar mucha vergüenza si uno se equivoca Siempre era ayuda mutua A mí me parece genial Y otra manera es leer A mí me parece importante la lectura En mi caso, yo creo que yo había intentado leer libros de los escritores De los países hispanohablantes A mí me pareció muy, muy difícil ¿Te acuerdas con qué libro empezaste? La verdad es que no, no me acuerdo ¿Soy alguno de Vargas Llosa? Sí, resultó que era algo súper, súper, súper dificultoso Así que paré A mí me parece que no era de mi nivel Entonces yo empecé a buscar libros traducidos al castellano Y luego me enteré que en realidad estos libros traducidos al castellano Utilizan una lengua más neutra Tampoco se insertan bastante, por ejemplo, jergas Esto a mí me parece son más difíciles Además, si voy a leer un libro de un escritor de Colombia No sé, de Argentina Ni siquiera lo puedo consultar a Raffo Porque hay un montón de jergas Un montón de utilización de palabras que ni siquiera Raffo entiende Sí, hay términos locales, ¿no? Sí, claro Yo creo que ahí fallé al no comprarte el coquito Si al final todos empezamos con el coquito en inicial No sé cómo no se me ocurrió eso Y otra cosa a mí me parece súper importante Para los principiantes de un idioma Es que hay que pedir a la gente a tu alrededor Que te ayude a corregir las cosas que te equivocas Así es, porque es normal equivocarse Estabas aprendiendo recién el idioma Y justamente la idea es que si te equivocas Te corrijan para que ya sepas el futuro y lo hables bien Exactamente En ese caso Raffo era mi mejor profesor Porque era muy exigente y muy estricto conmigo Pero su manera de corregirme era muy eficiente Además me hace recordar Por ejemplo, si digo algo mal Me equivoco en la conjugación Y Raffo siempre me para y me dice Hey! Lo hice mal Repite Así es, entonces yo repito Y siempre yo pienso Si realmente me equivoco en algo, ¿no? Entonces trato de corregirme por mi cuenta Si luego sigo equivocándome En ese caso Raffo me va a ayudar a corregir Así que les sugiero a ustedes Que no tengan la vergüenza de equivocarse Además puede pedir ayuda El favor a la gente a tu lado Para que te corrijan si te equivocas Es una manera bastante eficiente de aprender Y memorizar las palabras Inclusive los errores para que no lo cometas de nuevo Y una cosa relacionada a eso Es que hay que saber preguntar Si tú no entiendes de qué está hablando otra persona Preguntar, ¿no? Y qué significa esta palabra A qué se refiere Cada vez que pregunto algo Parece que la gente siempre tiene mucha paciencia De explicarme, bueno, el origen de esta palabra Donde se usa, ¿no? El contexto A mí me parece que siempre he tenido buena experiencia Con este tipo de consulta Pues chicos, en realidad el proceso de aprendizaje Es algo muy interesante Una vez Estábamos conversando con la mamá de Rafa Con mi suegra Estamos hablando de deportes, hobby, ¿no? Y yo les dije Bueno, a mí me encanta excitarme Me excito en la mañana Me excito en la noche Yo creo que mi suegra probablemente estaba pensando Wow, qué abierta es esta chinga, ¿no? En realidad yo quería decir A mí me gusta ejercitarme Es entonces Cuando yo llevé Más o menos 5 meses Del clase de castellano Yo empecé a enseñar chino En una academia también de idiomas Sí Así una vez Creo que me tocó enseñar a unos niños Esa clase quería enseñar Cómo contar los números con los dedos Apenas llegué y les dije ¿Cuáles son ustedes? Ya, ahora vamos a aprender Cómo contar los números con los dedos Es una nueva metodología, ¿no? Tiene tantos guardados Lo puede controlar Quizás estaban pensando Era un método bastante innovador, ¿no? Mi nombre es Yuan En la clase siempre yo decía Que mi nombre es Yuan En ese tiempo teníamos un grupo de WhatsApp Y cada vez me querían decir algo Tipean Juan Yo creo que les entiendo Porque siempre quería tipear Yuan Pero la autocorrección le había puesto Juan Así que en la clase la gente empezó a llamarme Juan Oye, Juan, vamos a comer Oye, Rafa Estoy aquí Oye, Juan Esteven Porque tengo una duda con la clase del día de ayer ¿Tienes dudaciones? A mí me cuesta mucho recordar nombres extranjeros Por ejemplo, tengo un amigo que se llama Tobías Pero una vez Quería hablar algo con una amiga sobre este amigo No me acordaba su nombre Así que le estaba pensando ¿Te acuerdas ese amigo? Ese amigo Todo Todo Toshiba Bueno, chicos Eso sería todo para este episodio Esperamos que les haya gustado el contenido Y además unas anécdotas que hemos contado Chicos Entonces, si tienen alguna experiencia que quisieran compartir con nosotros Sobre aprendizaje de idiomas Pueden dejar los comentarios Entonces, chicos Si les ha gustado este video Pues le pueden dar un like Se suscriben a nuestro canal ¿Canal? Por acá, amigos Oh Sí, acá No, aquí No, acá Suscriben a nuestro canal Sí, aquí el loguito Ajá, lo comparten con sus amigos en las redes sociales Y nos vemos en el siguiente video, chicos ¡Chao! Adiós Damos una vuelta al parque Adiós 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 Adiós